Este insecto debería aparecer en Horizon Forbidden West. Esta información vale millones. Todos estamos emocionados por esta nueva entrega de Horizon, y cuando apareció el bioma desierto, no pude evitar pensar que este insecto debería tener su propia versión mecánica. Les presento a las hormigas de on, aunque no son propiamente hormigas, sino larvas de otro grupo de insectos, lo más sorprendente de estas es su particular forma de cazar, creando un embudo en la arena, enterrándose en el centro del mismo y esperando con sus gigantescas mandíbulas a cualquier presa desprevenida. ¿Y tú? ¿Conocías a las hormigas de león?